Domingo, 16 horas, en el Centenario. Los dos líderes del torneo se ven las caras en el partido de la fecha. Carboneros y Violetas van por la victoria que los deje en la punta y en solitario. Torneo Clausura, Belgarol, Defensor Sporting. Domingo, 16 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.